Vamos a dedicar a los más chiquititos porque ustedes saben que el próximo domingo es el día de las infancias, el próximo domingo 16 de agosto, donde claro, hay un objetivo muy claro que es tratar de alguna manera de resaltar la importancia de los más pequeños en la sociedad, de promover su bienestar, su educación, su desarrollo integral y siempre de alguna manera agasajarlos con algo, puede ser un juguete, puede ser algo que nosotros pensamos, pueden ser tecnología, pueden ser tantas cosas donde a lo mejor los padres tenemos que tratar de alguna manera o los abuelos o los tíos o los primos de inventar algo para agasajar justamente a los más chicos. Estamos en línea con Valentina Lira, ella es coordinadora del equipo de prensa justamente en Tienda Nube. ¿Qué tal Valentina? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Romina Suasnavar te saluda. Hola, ¿qué tal Romina? Buenas tardes, ¿cómo estás? Un saludo especial también a todos los oyentes que nos están escuchando. Claro que sí. Bueno, muchas gracias Valentina por esta comunicación. Estábamos recién mencionando un día tan especial como es el próximo domingo. Queríamos saber, bueno, desde Tienda Nube, cuáles son las proyecciones que tienen en cuanto a la venta en estos días, ¿hay algunas estadísticas que ustedes están manejando, Valentina? Sí, bueno, en estos últimos 10 días te puedo contar, Romina, que se vendieron más de 2 millones de productos, todo relacionado a lo que es a juguetes, obviamente, juegos Montessori, especial para los más chiquitos, para la primera infancia, juegos de encastre, de mesa, pizarras, libretas de dibujo, pataquetas, para tal vez los pequeños que dan sus primeros pasos, este fue también un producto muy vendido, muy eco entre otros productos, por supuesto. Y si lo comparamos con el año pasado, más o menos la misma, a la altura del año, también con los 10 días antes de esta fecha tan especial, hubo un crecimiento en el 41% de la venta de productos. Así que la verdad está siendo una fecha muy positiva para todas las marcas que venden juguetes o indumentaria para niños o bebés. ¿Y cuál es el gasto promedio, Valentina, aproximadamente, de los que compran? ¿De qué rango a qué rango va? ¿Cuánto gastan? El ticket promedio que nosotros estamos viendo en estos momentos es de 71.610 pesos. Eso es el promedio de lo que estamos gastando todos aquellos que queremos, de cierta manera, gastajar a los más pequeños de la familia. Bien, o sea, 70.000 pesos, ¿no está mal? No, no, no está mal. No está mal y la verdad está el beneficio de que muchas marcas están dando promociones, descuentos. De hecho, nosotros notamos que en las últimas dos semanas el 55% de las ventas tuvieron algún tipo de descuento o promoción. Y también lo que vimos es que el 2x1 se impuso sobre el 3x2 con el 70% aproximadamente. Claro, porque digo, hay muchos bancos, ¿no? Billeteras virtuales, algunos comercios justamente que están ofreciendo algunos beneficios. Y sobre todo en esta última semana, ¿no? Como viendo que las ventas, si iban, digamos, en comparación con el año pasado, si bien han aumentado, pero también necesitaban vender más, entonces para eso necesitan más beneficios, ¿no? Exacto, sí. De hecho, nosotros, como decís muy bien, Romina, hay muchos descuentos con el tema de los bancos, distintas plataformas de pago. Sí. Y también lo que vemos es que todos en general estamos aprovechando, por supuesto, las cuotas sin interés. Claro. Que eso nos da la oportunidad, tal vez, de acceder a un juguete, a un producto de 70.000 pesos aproximadamente y tener la posibilidad de financiarlo. Y, Valentina, digo, estadísticamente, ¿no? ¿Cómo crees ahora? Porque si bien 70.000 pesos es un gasto importante, digo, dentro de una familia, sobre todo una cosa es tener un hijo, otra cosa es tener dos, tres o más, ¿vos creés que en este último tiempo para comprar a lo mejor un regalo se han juntado padres con abuelos o abuelos con tíos y primos como para poder hacer un regalo más importante? ¿Cómo viene eso? Sí, bueno, eso siempre depende un poco de las distintas dinámicas familiares, ¿no? Pero sí, por ejemplo, en mi caso, lo que puedo contar, yo tengo una beba de nueve meses. Ah, sí. Así que, bueno, estuvimos ahí viendo con la familia qué le podíamos comprar y demás. Y, bueno, ahí los abuelos también hicieron su aporte y le compramos un andador para que ella se pueda empezar a caminar, a dar sus primeros pasos. Claro. Entonces, bueno, depende también un poco, tal vez, este es un producto con un ticket más elevado, ¿no? Tal vez. Claro. Entonces, bueno, dependiendo un poco, el consumidor o el argentino, por sí, siempre evalúa, un poco las compras, compara, ve distintas marcas, ve a ver qué marca le ofrece una mejor financiación o un mejor tipo de descuento y en base a eso realiza la compra y, bueno, depende de si divide o no y eso. O sea, depende de la decisión de cada uno. Tal cual. Pero sí, lo bueno que podemos contar es que, afortunadamente, las ventas subieron, que las marcas están dando distintos beneficios, descuentos y la oportunidad de acceder a distintos juguetes con cuotas sin interés y que, bueno, nosotros como consumidores lo estamos aprovechando. Y cómo se han tenido, Valentina, que seguramente coincidirás conmigo, que reinventar, ¿no? Algunas, sobre todo los juguetes, lo que es más palpable, contra una tecnología donde a lo mejor en años anteriores era mucho más accesible poder llegar, por lo menos a comprarle un celular, ni te digo la Play, ¿no? Pero un celular, un niño, y ahora es al contrario, es como que vamos más hacia los juguetes, los padres en sí o inclusive los abuelos nos preguntan a los padres, ¿no? Bueno, ¿qué te parece? Claro. Así es. ¿No? Vamos como no tan rápido a la tecnología que antes a lo mejor podíamos acceder mucho más rápido. Ahora, bueno, es más complejo, sobre todo, más allá de las cuotas, pero siempre es bastante más complejo acceder a la tecnología, ¿no? Hoy en día. Sí, la tecnología, bueno, siempre fue un tipo de producto con un ticket promedio más elevado que cualquier otro tipo de producto, pero bueno, lo que sí notamos justamente bien con lo que comentabas y demás es que en esta oportunidad no se está vendiendo tanta tecnología, se está eligiendo otro tipo de juguetes, juegos de ingenio, juegos de mesa, ¿no? Y creo que también acá se va más a lo lúdico, ¿no? A que tal vez uno pueda salir de las pantallas, que todo el tiempo estamos todos con distintas pantallas. Entonces, bueno, que se pueda, los chicos tengan la oportunidad de jugar con otro juego, que puedan ir a algo más didáctico, a compartir con otros en la mesa, con juegos de encastre. Así que bueno, eso también es algo que vemos que va creciendo, ¿no? Tal vez ahora es como una novedad, pero es algo que va ganando mesa a mesa, año a año, va creciendo. Claro, claro. Y un poquito más de juegos de ingenio y de estar en familia, ¿no? Como los juegos de mesa que nosotros en nuestra época, por lo menos una vez por semana o cada domingo, cada sábado nos reunimos en familia y eso era tan lindo también, ¿no? Volver un poco a las costumbres de antes, Valentina. Estaba muy buena, era un momento de diversión, de familia. Bueno, me vienen grandes juegos de mesa, ¿no? A la cabeza. Es verdad, de reencuentro. Exacto, total. Bien. Bien, Valentina, has sido muy amable por esta comunicación aquí con Hora 15. No, muchas gracias a vos, Romina, por el tiempo. Y bueno, te mando un fuerte saludo, abrazo y también a todos los oyentes. Igual, un fuerte abrazo y que puedas disfrutar entonces el domingo con tu beba. Muchas gracias. Un beso, un beso grande. Buenas tardes, adiós. Buenas tardes. Hablábamos con Valentina Lira, coordinadora del equipo de prensa de Tienda Nube, así que ya saben, este día de las infancias. Mirá, hay un relevamiento importante, ¿no? Que recién también, resaltando lo que decía Valentina, 22% se ha vendido de juguetes, 13% en indumentaria, 11 artículos deportivos, 10% de informática, 9% libros didácticos, 8%, miren cómo bajó la telefonía celular, que recién nos lo decía Valentina Lira, 7% bicicletas, 7% en calzados y después otros rubros. Así que la tecnología de a poquito está quedando rezagada.